Mi nombre es Gustavo Andrade, soy defensa central, cojo para Premier Soccer Academy. Estoy contento porque ayer en la noche me dieron la noticia de que me dieron la oportunidad de poder me acalar a Morelia. Y quiero agradecer a Atumi que nos dio la oportunidad de nos abrir las puertas, que en cada momento nunca nos dejó abajo. Y quiero agradecer a mi familia por siempre apoyarme, por siempre estar ahí por mí. Y a mi novia que también siempre me apoya.